Pero es que él es el esposo, digo, el viudo de la persona que yo creo que me donó el corazón. Ay, mi madre. Pero ahora que menos yo quiero ver ese tipo. Ay, no, mira. Vamos a dejar este negocio porque yo me voy a meter en un lío y yo no quiero perder mi trabajo. Ay, no se me eche para atrás. Emma, ¿tú sabes que si averiguan que yo te di el nombre de tu donante yo puedo caer presa? Por favor, yo no voy a venir con nadie más. Ayúdanos. Bueno, no te aseguro nada. Yo voy a ir hoy a la capital, averiguo y vuelvo. Dame la parte del dinero que tú trajiste y si hace falta algo más, tú me resuelves cuando yo te vaya a decir.